saludos cordiales amigos radio oyentes e internautas de todo el mundo estrenamos hoy un renovado programa de hablemos en japonés o yasashi nihongo un curso para aprender los rudimentos del idioma de japón hablado por casi 100 a juan lópez me llamo jesús carlos álvarez crespo ha sido tan amable con él durante quien les vaya presentando las 150 lecciones de 5 minutos cada una intercambio de saludos en la emisión se realizará tres veces por semana estén atención a la cinta vamos con la traducción sería aproximadamente así muchas gracias gracias a usted que le vaya bien gracias o hallo o gozaimasu o hallo o gozaimasu ta hace una reverencia al señor lópez y le dice arigatou gozaimashita es decir muchas gracias una fórmula que ya conocemos desde el programa anterior el viajero contesta algo así como yo también le doy las gracias a usted dependiendo del contexto puede tener también chiquísimo que se traduce sigue la azafata con literalmente por favor cuídese ya que dozo es por favor y o kiotsukete es cuídese y menos formalmente diremos kiotsukete sin la o inicial el viajero responde arigatou sayonara arigatou es otra vez gracias esta vez un poco más informal sayonara por fin es el saludo de despedida equivalente a nuestro adiós entre conocidos también se emplea la palabra inglesa bye bye y ahora que he desglosado cada una de las frases es un buen momento para volver a escuchar la cinta y poner atención en lo que respecta a la pronunciación tanto puede significar arigatou gozaimashita doomo hola por segunda vez arigatou sayonara arigatou gozaimashita doomo dozo o kiotsukete arigatou sayonara les ha resultado más fácil de entender esta vez como podrán comprender traducir del japonés al español o viceversa plantea siempre grandes dificultades por lo antagónico de ambos idiomas así por ejemplo nos encontramos hoy con dos dificultades en frases básicas me refiero a doomo una expresión comodín que puede significar de todas las maneras posibles de cualquier modo mucho por favor sea como sea se utiliza para agradecer o encarecer en sentido ponderativo o insistente de énfasis la otra frase problemática de traducir es o kiotsukete que estricto sensu significa cuídese o tenga cuidado aunque nosotros diríamos más bien en esa situación que le vaya bien o que les vaya bien si se trata de plural otra observación importante a tener en cuenta cuando aprendemos japonés es el uso de los honoríficos como la partícula o que se ha venido repitiendo en estas primeras lecciones el adecuado empleo de este lenguaje denominado keigo lleva mucho tiempo y distingue al hablante para terminar nuestro programa les invito a escuchar otra vez la cinta pregrabada para fijar de forma definitiva las frases objeto de estudio en la próxima edición Juan López comenzará su nueva vida en Japón nosotros le seguiremos de cerca en todas sus actividades y prestaremos mucha atención a las frases que diga nos serán de mucha utilidad en la vida cotidiana por el momento es todo en Hablemos en Japonés hasta la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.